¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vienta! ¡Vietaka! ¡Vamos! 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 ¡Maksimal! ¡Fuck it up! ¡Yes, in the black! ¡Aro! ¡Five, Five, Five! ¡Five, Five! ¡Five, Five! ¡Yes! ¡Yes! ¡Fuck it up! ¡Fuck my black man! ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! ¡Avon! ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! ¡Fuck it up! ¡¡Make it easy! ¡Letís jump!